Ahí va Rizzati en la chicana, pero no, ahí pasó despacio. Ahí se queda, falla de nuevo, o se está quedando sin nasta, no, mirá. Solo, eh. Ahí está el trompo. Algo pasó ahí, o el auto se quedó y cuando agarró de nuevo, terminó patinando y perdiéndolo, porque es extraño el lugar donde... Sí, ahí se le planta el auto, y seguramente, como decís vos, cuando vuelve a acelerar, agarra, increíble, mirá vos. No se puede creer, que le pase en este momento. Media vuelta para la bandera, cuadros, venía la victoria. Cristian. Sí. Confirmamos que no es nasta lo de Rizzati, eh. Se rompió algo de la transmisión, según la versión de...